El conflicto comenzó el 5 de enero cuando somos despedidos. Cuando interviene el sindicato vamos al Ministerio de Trabajo en donde tuvimos dos conciliaciones obligatorias, 15 días cada una y luego tuvimos 5 días de conciliación voluntaria. Cuando termina la conciliación voluntaria vamos otra vez a una audiencia al Ministerio de Trabajo y nos informan que ya no van a continuar con la conciliación, que no van a continuar con las negociaciones y que bueno, nosotros estando en la municipalidad nos dicen que no vamos a ser recibidos, que no nos van a permitir la entrada en la municipalidad. ¿Eran trabajadores de planta, eran trabajadores contratados, cuánta antigüedad tenían? Éramos trabajadores de planta permanente, hay algunos compañeros que tienen hasta 4 años de antigüedad, 3 años, pero bueno, básicamente fueron 4 años para atrás, sí. 4 años de planta, a esto hay que sumarle como contratados, ¿no? 4 años de planta permanente, algunos tienen 3 años y un año de contratados, sí. ¿Y ustedes fueron nombrados por la anterior gestión? ¿Ustedes están denunciando alguna persecución política? Y nosotros creemos que es político, porque primero ellos argumentaban problemas económicos, pero bueno, nosotros entramos en la gestión anterior, en la gestión del gobierno anterior, y en la negociación del Ministerio de Trabajo nos ofrecen subsidios. Justamente ayer ofrecieron 5 meses de sueldo sin trabajar, entonces ahí nos están demostrando que el conflicto no es económico, sino que es político. Claro, y ustedes dicen, son 7, los despidos fueron 11, ¿qué pasó con los otros 4 compañeros? Sí, algunos desistieron del reclamo, por eso quedamos nosotros 7. Lo que sí, en realidad, es algo que uno no trata de comprender. O sea, sí se entiende que fue claramente político la situación, es decir, un intendente que un día se levanta y quiere despedir a 11 trabajadores, 10 trabajadores, agarra de un día para el otro, viene y le dice, usted está despedido a partir de ahora, a un empleado público con estabilidad laboral, es algo increíble, sin sumario previo, sin justa causa. Es decir... O sea, ¿fue de palabra primero? No, no, fue... ¿Ustedes estaban despedidos? Fue mediante escribano y demás, con el decreto, pero es algo que viene hoy y mañana ya usted directamente se queda sin trabajo. ¿Y no es normal despedir a trabajadores del Estado de planta permanente? No, por eso le digo que es algo que no se comprende y fue... Sin causa, sin causa. Sin causa, sin causa. Fue argumentos... Mire, el señor intendente en diciembre despide a 3 trabajadores. Los argumentos que expuso para estos despidos de los 3 trabajadores de planta permanente fueron los mismos, idénticos, que de nosotros. Una semana después los reincorpora. Los argumentos habrán sido, no sé, para evitar conflicto social y o gremial, no sé. Fueron los mismos argumentos que los nuestros. A nosotros nos despiden a los 7 por los mismos argumentos. Falta de concurso. En Fralvi Beltrán nunca se hizo un concurso, no existe el ingreso por concurso. ¿Qué funciones cumplían dentro de acá de la municipalidad? La mayoría eran administrativos, otros éramos profesionales, había una contadora general, dos abogados, auxiliares jurídicos. El intendente denuncia que en la anterior gestión tuvo un vaciamiento de la municipalidad y que por eso tuvo que despedir gente, al menos eso es lo único que esbozó. Si es por cuestión económica es mentira porque el intendente nos ha ofrecido un subsidio por 5 meses pagándonos el sueldo sin que vengamos a trabajar, entonces económicamente eso no es... El mismo sueldo. El mismo sueldo. Es una cuestión política. ¿Qué son los números de la municipalidad? ¿Estaban en rojo o estaban como cualquier municipalidad? Siempre hay dificultad económica pero yo creo que hay otras medidas, no se pueden meter con el laburo de la gente. Se pueden reducir de otros lados, dejar en la calle a un trabajador. Yo, sinceramente, después de lo que me pasó no se lo decía a nadie, es una situación muy fea quedar sin laburo de un día para otro. ¿Tienen el apoyo del sindicato? ¿Cómo vienen con la lucha? Bueno, hoy hay una manifestación acá en la puerta, hasta la CGT se suma a esto y hay hasta amenazas de un paro general de municipales por esto. Sí, eso es muy importante y siempre vamos a estar agradecidos del sindicato de Citran, de Frail y Beltrán, de la Federación de Trabajadores, de la CGT, de todos los gremios del control industrial, el apoyo de los aceiteros y demás, porque yo creo que si no fuera injusto el despido de nosotros no tendríamos tanto apoyo. Es decir, yo no creo que esta gente venga a apoyar algo que está bien. Si el intendente nos ha despedido bien, siempre nos han dicho a nosotros, si usted está bien despedido y no se puede defender, no lo vamos a defender. Pero esto, lo que hizo el señor intendente, es inexplicable. A cualquier persona común y corriente que pase caminando, usted le pregunta si a un empleado de planta con cuatro años de antigüedad de estabilidad laboral, sin, si puede ver los legajos de cada uno, ninguno tiene amonestaciones, ninguno tiene suspensiones, veníamos a trabajar todos los días, a nosotros no nos regaló nadie nada, lo obtuvimos trabajando, entonces es injusto que venga un intendente y de un día para el otro te diga usted se queda sin trabajo. ¿De qué color político es el intendente actual? Justicialista. ¿Y la anterior gestión? Radical era el bien de cara. ¿Radical de frente, de camemos? Ahora está con camemos. Pero no, sí fue, es increíble. No tiene que ver con una cuestión de dónde ni cuándo, sino de una decisión que tomó este intendente. Sí, él es claramente político porque vio los ingresos en planta, porque si es por concurso se tendrían que haber revisado todos los empleados municipales, no solamente los que ingresó Liliana Canut, porque ninguno entró por concurso, si fuera por concurso, como dice que no entramos nosotros, tendría que haberse revisado todo. Se revisó simplemente los que ingresaron con la gestión de Canut y, oh casualidad, a los 10 que despide no estábamos afiliados, entonces habrá pensado que a lo mejor no íbamos a tener el respaldo de un... ¿No han afiliado al partido político? No estábamos afiliados a los sindicatos, a ningún sindicato, entonces se habrá pensado que a lo mejor se iba a permitir, pero la federación tomó carta en el asunto porque no se puede permitir, no se puede dejar un precedente así, que un intendente despida 10 trabajadores sin causa, es increíble. Además, en una de las audiencias del Ministerio de Trabajo dejó bien en claro que el conflicto era con nosotros porque no estábamos afiliados, porque justamente se le preguntó en el ministerio que qué hubiera hecho si nosotros estábamos afiliados al sindicato y él dijo que lo hubiera pensado de otra manera. O sea que claramente también está jugando con el estado en el que estamos nosotros de indefensión, o sea, estamos totalmente indefensos, él creyó que nadie nos iba a apoyar y bueno, justamente como el despido, como decía Juan Ignacio, como el despido es tan injusto, tuvimos el apoyo de mucha gente, pero él creyó que nadie nos iba a apoyar, por eso también nos despide a nosotros. Hacía rato que no se veía un accionar así por parte de un ejecutivo municipal acá en Frailio y Beltrán, con el despido de 11, que 7 entraron en la conciliación obligatoria. Sí, la verdad que no nos explicamos porque es un intendente que cuando era concejal acompañó todas las luchas de los trabajadores, estuvo en el conflicto de fabricaciones militares, siempre sosteniendo de que no tenía que haber un despido en el cordón y lamentablemente cuando asume, pierde la memoria y despide a los trabajadores de planta permanente sin ningún tipo de motivo, porque aclaramos algo, si hay un motivo, si hay un sumario, si hay lugar a la defensa y el ejecutivo tiene razón, se lo hubiéramos dado, porque como hay derecho con los trabajadores, hay obligaciones. Pero bueno, lamentablemente tomó esta situación de despido sin explicaciones. Nosotros vinimos a hablar con él varias veces antes del conflicto para que recapacitara. Él es abogado y sabe que esto está mal, que en la justicia lo va a perder. Pero bueno, hay dos caminos, el judicial que lo estamos haciendo y el gremial que empieza hoy. Recién hablábamos con los trabajadores que son despedidos, injustamente como dice usted, y decían que puede ser una persecución política. Sí, es claramente una persecución política. Te explico por qué una situación clara que pasó. Hace dos años atrás, Carlos Arroyo, empleado municipal de planta permanente, radical, tenía que asumir como concejal. Mariano Cominelli era concejal y le prohibió que asumiera porque era empleado municipal. Algo totalmente aberrante, fuera de la ley, porque cualquier ciudadano tiene derecho a ocupar un cargo político, sacar licencia y cuando se termina el cargo volver a su función. Bueno, no lo dejó asumir como concejal. Y resulta que al mes de haber asumido como intendente, lo echa porque es empleado municipal. Sin motivo, una persona que viene, cumple en tiempo y forma con todos sus derechos y obligaciones, tres años de antigüedad, despedido por una cuestión política. Y te digo que una cuestión política porque primero hablaba de lo económico el intendente, y ayer hace un ofrecimiento de pagarle cinco meses de subsidio por la totalidad de los sueldos y que hagan juicio. Y eso yo no necesito el asesoramiento del intendente. Tengo mis asesores, sé cómo tengo que trabajar y bueno, empieza una pelea distinta. No garantizamos ganar la lucha, pero sí que le vamos a dar una pelea muy fuerte con todos los gremios de la CGT, con la regional municipal, con la Federación de Sindicatos Municipales de la provincia, de la cual formo parte del Consejo Directivo. Así que bueno, estamos a la espera de que recapacite y recupere la memoria y vuelva a estos trabajadores a sus funciones como corresponde. ¿Ustedes lo que quieren sí o sí, además de negociar, que estos trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo? Sí, sí, lo decimos claramente que sí, porque no son trabajadores que ingresaron por la parte política una vez que la intendente anterior perdió las elecciones. Hay trabajadores con tres años de antigüedad y sabemos claramente que muchos intendentes los malos ejemplos lo toman. No queremos dejar un precedente que un intendente despida a cualquier trabajador cuando tiene derecho a la estabilidad. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Nosotros después de que conversemos con ustedes vamos a tratar de tener una audiencia con el intendente que ya se lo pedimos y nos dijo que sí, vamos a entrar con los gremios de la CGT y después seguramente vamos a incrementar esto día a día con las regionales, con la CGT y no descartamos que haya una medida también a nivel provincial en apoyo a estos trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!